El Cerro del Águila, ay, ¿dónde se encuentra? Siente lo mismo que nosotros ahora. Emoción, pasión por Sevilla, amor a nuestra tradición. ¿Se acuerda ahora de esa persona que no está? Aquí está el primero de los pasos, el Santísimo Cristo del desamparo y abandona de esta hermandad sacramental del Cerro del Águila, parroquia de los dolores. Fe, testimonio, nosotros somos, del ejército, de la Virgen de los dolores, la concebida sin mancha. La Madre del Hijo, que ahora está saliendo de casa para decirle a Sevilla quién abre los brazos para mandar en los cielos, en el universo, que así sea. Ponga en manos de este Cristo ahora, en esos brazos, todo lo que necesite, que Él hará lo posible. Señoras y señores, está saliendo el cerro. Gracias. 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 ¡Adiós! 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 Ha salido una menos veinte y lo han visto ustedes en directo. Aquí está el Cerro del Águila con todo el baño de sol que se merece esta cofradía sevillana miren, 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 observen el diálogo ahora mismo, ese es el diálogo de Sevilla con Dios en este preciso momento colectivo que dirige el amigo José Pardiñas, enhorabuena con categoría, piano, bien amarrado que no le falte ni una nota musical al señor del desamparo y abandono, todas muy bien pegadas lanzadas al aire de Sevilla va a hacer hoy temperatura Ana, debajo del paso, pero como estamos fresquitos por fuera igual les alivia esos faldones arriba eso es verdad, porque no hace tanto calor como otros años sí que ha hecho así que por lo menos ahí van a ir más cómodos los costaleros, sonaba Lázaro esa era la marcha que han interpretado los músicos de la banda del sol y ahora se para el paso del cerro estarriado, está hablando el capataz con su cuadrilla, con sus costaleros y a ver si cogen fuerzas porque tienen por delante un camino muy largo, por lo menos como decíamos no va a ser demasiado calor en el día de hoy van a poder aguantar algo más esa temperatura más suave están viendo el personalísimo canasto con esas incrustaciones de plata del paso de Cristo del desamparo y abandono del cerro del Águila están viendo además el contraste con el verde del naranjo huele a azar en muchos sitios de Sevilla por fin, huele a azar por fin, después de mucho tiempo la plata, la caoba las mujeres muy arregladas en el barrio porque hoy es día grande suena el martillo ¡Gracias! 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 Gracias.